¡Hola a todos! Yo soy Anjan por si acaban de encontrar mi canal y en este vídeo quiero enseñarles, mostrarles, aconsejarles cómo cortar el capul en cortina porque varias me piden este vídeo. Siempre les he mostrado cómo lo hago yo como una despuntada rápida, pero hoy les quiero mostrar con una invitada súper especial cómo lo pueden cortar solas, qué necesitan, qué deben hacer, qué no deben hacer, todas esas cosas. Vi un vídeo en YouTube donde un peluquero, un estilista profesional le corta el pelo a un maniquí, el capul específicamente, y dije como ok, yo creo que puedo hacerlo, espero no tranquilar a nadie hoy. Y le dije a mi hermana que sí quería ser parte de este vídeo, así que ella va a ser la persona que se va a sentar acá mientras yo le corto el capul y les explico a ustedes cómo hacerlo. Así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Esta es mi invitada especial, yo ya había hecho un vídeo con mi hermana hace como cuatro años, donde contábamos cosas y bueno, les voy a dejar por acá el vídeo por si quieren verlo, pero esta vez ella va a ser la persona a la cual le voy a cortar el capul, porque siento que con otra persona es más fácil explicar y no estoy ahí yo trasquilándome sola, no lo va a trasquilar, por eso espero. Entonces lo único que necesitan es agua, unas tijeras que no sean las de la cocina, yo tengo estas, que ya las he probado para cortar capul y funcionan perfecto, están bien afiladas, tienen la punta finita, no así como redonda como las de los niños chiquitos, entonces asegúrese de tener unas buenas tijeras y una penilla que tenga las cerdas bien pegaditas para poder hacer las divisiones. ¡Empecemos! Cabe aclarar que yo ya he cortado el capul varias veces, a ti también, sí, y le ha quedado bien, yo también me lo he cortado cuando de pronto no he podido ir a la peluquería y digamos no es dejarlo hasta acá, sino es hacer una despuntada que quede con una forma bonita en cortina como a mí me gusta, entonces no es como que yo esté experimentando en este video con ella, ¿no? Otra cosa es que en el video del estilista que vi, él hacía varios trucos que yo no conocía, la forma como le cogí la tijera, que el pelo para acá, el pelo para allá y un montón de cosas que me parece súper chévere compartirles, entonces también las voy a probar hoy y les voy a mostrar. Para empezar, lo primero que deben tener seguro es cuánto capul tiene, esto lo hacen dividiendo el mechón, más grueso o más delgado. A mi hermana le gusta con más volumen, así como a mí, no dos pelos acá adelante, entonces yo ya sé más o menos cómo a ella le gusta. Lo primero es dividir el pelo a la mitad, entonces con la peinilla lo único que hacen es pasar todo hacia atrás y lo parten así. Luego, entonces vamos a definir cuánta cantidad de pelo queremos. Yo voy a dividirlo más o menos hasta acá porque sé que a ella le gusta acá. Si ustedes lo quieren más delgadito pueden empezar literal desde acá, desde más adelante. Entonces, más o menos en la mitad, bajo, así, con la peinilla y separo hacia adelante. Este es la cantidad de pelo que vamos a cortar. Y cuando le dividimos ponemos un ganchito. Le enterro el gancho. Para que no se nos junte todo el pelo. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, entonces desde donde partimos el otro, hacia abajo y de esta forma vamos a crear un triángulo. Ya les voy a mostrar cómo les debería crear. Y esta parte la unimos con un ganchito. Entonces, algo así les debería quedar la división. Si ustedes miran, acá hay una especie de triángulo. Todo esto está a la mitad, está recogido atrás. Y esta es la parte que vamos a trasquilar. ¡Mira! Y esta es la parte que vamos a cortar. Vamos a utilizar agua. Porque en el video que vi, él dice que es súper importante cortarlo, más que todo el fleco, estando mojado. Entonces, lo único que voy a hacer es poner mi mano acá para no mojarla. Y voy a humedecer todo el capullo. A medida que lo voy humedeciendo, voy peinando hacia adelante. Algo así debería quedarles mojado. Cuando ustedes ya tengan el pelo bien mojado, entonces vamos a cortarlo recto. Vamos a cortarlo donde a ella le termina la nariz. Entonces vamos a cortar más o menos dos centímetros, que es esto que ven acá. O sea, en... Bebé, ya te lo he dicho. Lo firmaste un contrato, no te lo he dicho. Cuando lleguemos a la nariz, un poquito más abajo, acá, esto es lo que se va a cortar. ¡Suelte las tijeras! Está bien. Entonces, primero cortamos la parte de la derecha, esto es de una. Cortamos recto. Así. Lo suelto. Y me voy a este lado. Vuelvo y atrapo el pelo. Y vuelvo y corto. Y luego, nuestra última parte, es esta esquina. Acá ustedes van a decir, miércoles, esta vez es otra esquina de la hermana, este pelo está más arriba. Lo que pasa es que el pelo de mi hermana es más crespo y este pedazo siempre suele subirsele. Pero si ustedes miran, está parejo, cortado recto. Entonces, no se afaren si esto se le pone por allá. Es como que un problema de la modelo. ¡Ve! Viene la parte más importante y es cómo hacer para que quede cortina. En el video del estilista, él da un truco súper chévere y es poner el mechón al lado opuesto y cortarlo. Me parece súper chévere porque es muy fácil y así no se trasquinan teniendo lo que hacer de otra manera distinta. Entonces, lo que hago es dividir el pelo hacia la mitad. Si pueden ver, cuando peino esta parte, está recta y lo que queremos es que quede en cortina. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el lado de ella izquierdo, vamos a peinarlo hacia el lado opuesto. Entonces, lo llevamos hacia el lado opuesto. Así. La idea es que el movimiento que hagan sea así. Acá hay una línea de arriba a abajo y acá nos va a quedar un pedazo más largo y un pedazo más corto. Eso es lo que vamos a cortar. Entonces, cuando nos quede así, lo que hacemos es únicamente cortar. Cuando hacemos el corte de esta forma, cuando lo pasamos al otro lado, les va a quedar... Vártate así ya. Les va a quedar hacia abajo como una cortina, como pueden ver. Y ahí ya se acomoda solito. Acá, vente a ver lo que acabo de hacer. No, entí, entí. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Les voy a mostrar nuevamente. Entonces, cogemos la peinilla, lo pasamos al lado opuesto, con nuestros dedos de peluquero. Ah, ya. Así. Siempre les tiene que quedar un pedazo arriba largo y el otro corto. Así se van a dar cuenta que lo cogieron bien. Entonces, cuando ya esté así, yo vuelvo y corto. Hacia abajo. Así. Y cuando lo pasen al otro lado, les va a dar... Voltea hacia acá. Les va a dar el efecto de la cortina, como pueden ver. No va a quedar recto, sino queda hacia abajo. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren agregarle un poquito más de picante a la cosa, lo que hacen es, como el estilista en el video, cortan en las punticas un poquito para que quede más delgada la parte de abajo, pero yo lo voy a dejar así y lo voy a pinar a ver qué tal se ve. Así nos quedó el capul. Obviamente acá no se ve con la forma que queremos y les voy a decir cómo estilizarlo. Primero vamos a poner el secador y lo vamos a mover de un lado a otro para secarlo y luego vamos a hacer con el cepillo un movimiento al lado opuesto. Entonces, este lado lo vamos a cepillar al lado de allá y el lado izquierdo lo vamos a hacer al lado opuesto. De esta forma nos va a quedar la cortina súper linda. Entonces miren cómo lo hago. Y luego así les quedaría el capul en cortina. Entonces, si ven, le quedó bien acá y esta parte. Este es el lado rebelde de ellos, yo me acabo de dar cuenta porque se le ve como un poquito más parado, pero la idea es que lo puedan arreglar con una plancha y algo así quedaría el pelo. Al final lo que pueden hacer es con sus dedos organizarlo para que les quede un poquito más en la frente así y que les quede la forma de la cortina que a mí siempre me gusta. ¡Y listo! ¡Y listo! Ya, espero que les haya servido el video. Muéstrenme si lo hacen en Instagram, en donde quieran. Cuéntame cómo te sientes. Me encantó. Me veo mucho más joven. Gracias. Y también pueden hacer una trencita para no estar tan desolucadas como ella al principio del video para que pueda verse mejor el capul. Y ya, les voy a dejar mis redes sociales en la parte de acá para que vayan y miren más peinados, cosas de maquillaje, trucos, todo lo que quieran ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Y si quieren más videos con mi hermana, comete nada.